Animales asombrosos Bienvenidos al Asombroso Mundo de los Animales. Récord Animal. ¿Y esto qué es? ¿Y para qué es? Son trofeos para los animales asombrosos que ostentan el récord actual. Tú sabes, el más grande, el más rápido, el más alto y esas cosas. Quiero uno de esos. Pero, ¿qué récord batiré? ¿Qué te parece el del lagarto más callado? Buen intento. En la escuela yo era muy bueno para saltar. ¡Ensayemos eso! Henry. ¡Henry! ¿Rompí el récord? No, pero creo que fue lo único que no rompiste. Vaya, eres muy gracioso. No te preocupes, Henry. Estoy seguro de que deben existir algunos récords asombrosos que puedas romper. ¡Sí! El problema es que en realidad los animales no rompen récords. ¡Claro que sí! Lo que quiero decir es que no es su intención hacerlo. Pero todo el mundo quiere ser el mejor. No, ellos solo quieren sobrevivir. El alce americano es el venado más grande. Esto le permite rechazar a los depredadores. Los caballitos de mar son los peces más lentos. Por esto tienen una de las colas con mejor agarre del mundo, para poder resistir el empuje de la corriente. Los cocodrilos de agua salada son los reptiles más grandes. Por eso están en la cima de la cadena alimenticia. Él sí es un plusmarquista. Sí, pero él no lo sabe. De la misma manera que esta feroz serpiente, no sabe que probablemente es la serpiente más venenosa. Está bien. ¿Y esto qué es la serpiente más fea? No, es un lagarto lombriz, un anfisbénido. Anfid... Ah, está bien el récord de la cosa más difícil de decir. ¡Colibrí! ¡El pico más puntudo! No, el que bate sus alas más rápidamente. Puede hacerlo más de 90 veces por segundo. Perdona, pero eso es asombroso. Él debe tener el récord al que más come nueces. No, es el plusmarquista del planeo. ¿Ardillas planeadoras? En realidad son llamadas ardillas voladoras. Planear les evita la molestia de trepar. Pueden planear por más de 300 metros, pero cuando los árboles están muy cerca, no necesitan establecer un récord. Pero eso no es divertido. Nunca publicarán tus fotos en el periódico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, en sus marcas, listos, y... ¡Oh! Oye, ¿a dónde fueron? Por allá, y muy rápido, Henry. ¡Rayos! Debo recibir entrenamiento. Creo que ni eso te ayudaría. Las liebres pueden correr hasta 80 kilómetros por hora. Perdóname, eso es asombroso. Te apuesto a que nunca llega tarde. Esa no es la razón por la que estos chicos corren tan rápido. Sí, ¿entonces por qué lo hacen? Pues la mayoría depende de la velocidad para escapar de los depredadores. ¿Un pato? Pensé que esto era sobre los animales rápidos. Lo es. Lo creas o no, los patos son los voladores más rápidos. Pueden volar más rápido de lo que corre un guepardo. Bien, pues si son los más rápidos, no hay riesgo de que este chico los atrape. No si vuelan en línea recta, pero el halcón peregrino tiene un truco que le ayuda a alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, y que lo convierte en el animal más rápido de la Tierra. ¡Cielos! Sube muy alto y luego desciende en picada aumentando cada vez más su velocidad. ¡Rápido, escapen! ¡Enemigos a la derecha! ¡Están saliendo del sol! ¡Ah! ¡Mayday! ¡Mayday, pato líder! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Cuidado! Y el récord mundial de las sobreactuaciones para... Lo siento. Oye, estos chicos no son rápidos. No, pero las hormigas corta hojas son increíblemente fuertes. Esas hojas tienen 20 veces su peso. ¡Vaya! Estos escarabajos Hércules son aún... Este domingo... La desigualdad social ha sido y es todavía quizá el problema principal de Latinoamérica. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, y Enrique García, presidente de la CAF. Una visión compartida sobre el futuro de América Latina. América Latina tiene que insertarse en el mundo. Conversando con Mosquera, estreno, este domingo a las 7 y 30 de la noche, por Vale TV. El mundo en un solo canal. Henry, es hora de tu reporte. Henry, es hora de tu reporte especial. ¡Oh! ¿Qué? ¿Ahora? Sí, Henry, ahora. ¡Oh! ¿Estás preparado, no? ¡Oh! Por supuesto que sí. ¿Recuerdas cuál es el tema? Se supone que debes hablarnos sobre el perezoso. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ahí voy! Los perezosos probablemente son los mamíferos más lentos del mundo. Se mueven sobre el suelo aún más lento que algunas tortugas. Dime, ¿cómo lo estoy haciendo? Hasta ahora más bien. ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡No! Lo que la mayoría de la gente no sabe es que en realidad no son lentos. Solo es su trabajo. Sí, en realidad los perezosos trabajan para la policía de la selva. Se mueven tan despacio porque están buscando pistas o están observando un sospechoso. Se moverían más rápidamente si tuvieran patrullas. Pero los perezosos no pueden conducir. Y aun si pudieran hacerlo, no podrían subirlas a los árboles. Pero eso no importa porque cuando están en los árboles, los perezosos ya no son lentos. No, en realidad pueden moverse tan rápidamente como un rayo. Bueno, por lo menos como un caracol en patines. Especialmente cuando están persiguiendo sospechosos o escapando de sus sargentos. Cuando deben escribir reportes, y yo sé lo que es eso. La gente dice que los hongos crecen en su piel por lo que son tan lentos. ¡Pero están equivocados! Ellos hacen crecer los hongos a propósito. Los utilizan como camuflaje para no ser vistos por los sospechosos. Esa también es la razón por la cual solo toman un baño a la semana. Esos criminales de la selva pueden olfatear de lejos el champú y ellos no desean ser descubiertos. Después de todo a su ritmo pueden tomarles años, regresar a casa y ni hablar de volver a camuflarse. Y esa es la razón por la cual los perezosos son tan lentos. Y te lo dice un lagarto. ¡Ay! ¿Ahora sí obtuve una A? Definitivamente otra vez no. ¿Acaso no dije nada que estuviera bien? Tal vez, pero por las razones equivocadas. ¡Rayos! En realidad, Henry, no hay una razón especial por la cual los perezosos sean lentos. Los perezosos no solo son los animales más lentos de la selva tropical de América del Sur, sino del mundo entero. Lo más rápido que pueden moverse, aun cuando están cabeza abajo en los árboles, es 5 metros por minuto. Oye, tengo plantas interiores que se mueven más rápido que eso. Imagino que nunca han oído hablar del estrés, ¿ah? Tal vez no. Sí, parece que los perezosos toman las cosas con más calma que los demás animales de la selva, pero están tan bien adaptados a la vida en los árboles que para ellos todo es fácil. Pero no están adaptados a la vida en el suelo. Exacto, Henry. Los perezosos a duras penas pueden moverse en el suelo, pero eso no es importante ya que pasan toda su vida en los árboles. ¿Nunca bajan? Sí, algunas veces. ¿Y por qué? Para poder hablar con sus informantes de la selva, ¿verdad? No, Henry. Solo es para poder llegar a otro árbol. Oh, pero los perezosos serían unos policías de la selva grandiosos. Observarían los animales, bueno, cuando no estén descansando. Creo que descansar es más o menos todo lo que hacen. ¿Te imaginas a un perezoso persiguiendo algo, aparte de tal vez una apetitosa hoja? No, entonces los perezosos no pueden ser sabuesos. Creo que están muy ocupados tan solo siendo perezosos. No, 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 no. Bien, ¿ya abandonaste tu idea de romper un récord mundial? De ninguna manera. Imaginé que si no puedo hacer algo mejor que nadie, tal vez pueda construir algo más grande que nadie. ¿Y qué piensas hacer? ¡Lo estoy haciendo! ¡El castillo de naipes más grande del mundo! A mí no me parece tan grande, Henry. Trata de moverte detrás de él. ¡Oh, es bastante impresionante! Sí, el primer rascacielos de naipes del mundo. Y si no, estoy equivocado, el récord mundial de un edificio construido por un animal. No estoy tan seguro, Henry. Tendrás que hacer algo mejor si quieres ganarle a estos chicos. ¿Cuáles chicos? Ellos, los mejores constructores animales del mundo. Pueden haber sido los mejores alguna vez, pero ahora es mi turno. ¡Oh, no! ¿Qué fue lo que hice? Debes construir las cosas para que duren, como estas águilas pescadoras. Ellas construyen uno de los más grandes nidos. ¿Ah? Pues no parece tan fuerte. La verdad es que las águilas pescadoras construyen sus nidos tan bien que pueden heredarlo a la siguiente generación, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente... Sí, 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 está bien, ya entendí. Podrías aprender mucho sobre construcción de las termitas. ¿Por qué? No son muy grandes. Algunos montículos hechos por las termitas son más altos que un edificio de dos pisos, y como su tamaño es apenas de un centímetro, eso equivale a una montaña. Las termitas son unas constructoras imparables. ¿Quieres decir que nunca descansan? ¡Ah, Henry! ¡Lo siento! ¡No puedo evitarlo! ¡Oye! Estos castores batieron el récord de las termitas. Solo mira el puente que construyeron. Un dique, Henry. ¿Qué dijiste? Se llama dique. Los castores lo construyeron para bloquear el río. Parece que construyeron su propia piscina privada. Sí, lo hicieron. Los protege de los depredadores y del duro clima del invierno. La mayoría de sus diques alcanza hasta la increíble longitud de 200 metros, pero un asombroso dique en Montana alcanzó a medir más de 600 metros. Es más largo que el edificio más alto del mundo. Perdona, pero eso es increíble. ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Ja, ja, ja! ¡Henry! Pero aún el dique más largo es pequeño comparado con el trabajo de los mejores constructores del planeta. ¡Guau! ¿Quieres decir que algunos animales construyen playas? No, playas no. Lo que está dentro del agua. Los arrecifes de coral. ¿Arrecifes de coral? Espera un momento. ¿No son hechos por animales? Sí, lo son, Henry. Los corales son una colección masiva de animales. Los arrecifes son construidos a través de los años por los millones de hogares que cada uno de los animales construye. Los arrecifes son tan enormes que son la única estructura construida por un animal que puede ser vista desde el espacio. Perdona, pero eso es extraordinario. Perdona, pero eso es extraordinario. ¿Y ahora cuál récord estás tratando de romper, Henry? El récord de comer más fríjoles en un minuto. Está bien. ¿Preparado? ¡Ya! ¡No, Henry! ¡Henry! ¡Henry! ¿Qué? No puedes usar un pitillo. Para romper el récord debes comerlos uno a uno con un palillo. ¡Oh! ¿Estás bromeando? ¿Uno a uno? Sí. ¿Y para qué? Oye, yo no lo sé. ¡Ah, qué bien! Mira, yo no hago las reglas. Ni siquiera sé por qué la gente quiere tener récords alimenticios. Pero los animales tienen apetitos que rompen récords. Los animales solo comen la cantidad necesaria para sobrevivir. Pero cuando pesa 140 toneladas como esta ballena azul, tener un apetito de dos toneladas no es mucho. Está bien. Pero los elefantes sí tienen mucho apetito. Sé que pueden pasar hasta 18 horas al día comiendo. Muy bien, Henry. Como las ballenas, ellos deben comer lo que parece una enorme cantidad de comida, únicamente para mantener su peso. Los elefantes ni se acercan a ser los animales más glotones del mundo. ¡Ah, no! ¿Y cuáles son rinocerontes, cocodrilos? No, las orugas. ¿Las orugas? ¿Esas cosas que se arrastran? Debes estar bromeando. No, esas cosas, como tú dices, pueden comer más de lo que puedes imaginar. La oruga polifemus puede comer 56.000 veces su propio peso corporal en tan solo dos meses. Eso es igual a que tú comieras una pizza del tamaño de Manhattan. ¡Eso se ha sabido! Vivimos en un país que se levanta con el sol para trabajar con optimismo. Que deposita en el café de la mañana los buenos días y las energías. Que sabe que sus activos están resguardados en las manos que no se cansan de producir alegrías. Que capitaliza la unión para reducir las dificultades. Vivimos en un país que produce para alcanzar un futuro mejor. Porque ese es nuestro principal interés. Henry. No toqué el pastel, mamá. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo en el hospital? ¿Te hiciste daño tratando de romper un récord? No, he estado esperando para poder ver a uno de los bebés más grandes del mundo. Y déjame decirte que he estado esperando, esperando y esperando. Sí, has estado esperando para ver cuál es el bebé más grande. ¿Un elefante bebé? Pues no me sorprende. ¿No sabías que una mamá elefante puede durar 23 meses gestando su bebé? Bueno, ya lo sé. Vaya, he estado aquí por más tiempo que las revistas de alguien. Parece que aquí también se encuentra otra familia. ¿Ah, sí? Me gustaría que esos ratones pudieran hacer lo mismo que la mamá elefante. ¡Qué bebé tan asombrosamente grande! Sí, pero como ya sabes, los bebés grandes necesitan mucho tiempo para crecer. Entre más pequeño es un animal, más bebés puede tener y con más frecuencia. Entre más bebés tenga un ratón o cualquier otro roedor, más posibilidades tendrán de no ser comidos por los depredadores. Imagina lo que ocurriría si un elefante tuviera una docena de bebés cada dos semanas, como lo hacen los roedores. ¡Sería increíble! Exactamente. Algunas mamás roedoras pueden tener bebés cuando solo tienen dos semanas de nacidas y luego pueden producir nuevas camadas cada 19 días, verdaderas máquinas reproductoras. Pero, ¿y si pueden tener tantos bebés porque no estamos invadidos de ratones? Las cosas pequeñas son comidas por cosas más grandes. Tienen suficientes bebés para mantener estable su población. Pero si eso del tamaño es cierto, este insecto debe romper récords. Así es. Los áfidos son uno de los animales más fértiles de la Tierra. Pueden reproducirse a la edad de ocho días de nacidos y pueden tener hasta 25 bebés al día. En un año, un solo áfido puede producir bebés que pesarían tres veces el peso total de la población humana mundial. Por favor, pásame el insecticida. ¡Oh, qué lindo! Puede ser. ¿Pero sabes qué es? Son bacterias. Hay tantas de estas bacterias a tu alrededor que no podrías contarlas aun si pudieras verlas. Pero ellas no tienen bebés. Se reproducen dividiéndose por la mitad y lo hacen todo el tiempo. Bueno, como cada 15 minutos. ¡Asombroso! Me pregunto si yo podría hacer eso. Oh, tal vez no. Oh, conozco a estos chicos. Son aves cal-keleas, coleas, eh... Keleas, Henry, pero buen intento. Las keleas son las aves más comunes del mundo. Se supo que en Sudán había alrededor de 32 millones de ellas. Eso es más que la población de muchos países. Y hablando de la gente... ¿Qué? ¿Es hora de hacer las compras de Navidad? No, pero ¿sabías que en los últimos 100 años la población humana se ha triplicado? Ahora hay más de 6.000 millones de personas viviendo por todo el mundo. Ni aún los keleas podrían competir con eso. Imagino que son las personas contra los insectos los que pelean el récord a la mayor cantidad. Lo siento, Henry. Los insectos definitivamente ganan. Y sin el menor esfuerzo. Me sorprende que quede algún espacio para los animales. Y ahora, señoras y señores, llegó la hora del sorprendente premio... ¡El Henry de Oro! Y los ganadores del premio a los mejores plusmarquistas de todos los tiempos son... ¡Medalla de bronce para el leopardo! ¡Por ser el animal más apestoso! Bueno, nunca se cambia las manchas. ¡Ah, Henry! ¡Medalla de plata para el mapache! ¡El animal más limpio del mundo! Porque siempre se está lavando las manos. Henry, esos no son récords verdaderos. Vamos, dinos cuál es el récord animal más asombroso. Oh, está bien, está bien. ¿Cuál? ¡El Henry de Oro es para el récord animal más asombroso! ¡Se lo gana el guepardo! ¡El animal de cuatro patas más rápido! ¡Eso está mejor! El guepardo puede correr hasta 110 kilómetros por hora. Aunque solo en distancias muy cortas. Con sus poderosas patas y sus asombrosas garras equipadas igual a los zapatos tenis... ...puede acelerar más rápido que muchos autos. Ese sí es un verdadero plusmarquista. Te lo dije antes, Henry. Ellos no rompen récords por divertirse. ¿Corren así de rápido para poder atrapar su comida? Lo sé. Las gacelas y los otros animales que les gusta comer corren muy rápido. Por esto los guepardos también deben hacerlo. Y como las gacelas son 3 kilómetros por hora más lentas que los guepardos, estos siempre pueden alcanzarlas. ¡Son grandiosos! Claro, Henry, pero eso no siempre funciona así. Aunque es más rápido que toda su comida, un guepardo solo atrapa su presa uno de cada 10 intentos. ¿Ah? El guepardo puede sobrepasar a una gacela corriendo en línea recta, pero las gacelas pueden girar rápidamente. Ellas se aseguran de que la carrera no se haga en línea recta. Esta cacería de vida o muerte trata la mayoría de las veces sobre quién piensa mejor y es una competencia muy pareja. Si no lo fuera y los guepardos siempre ganaran, las gacelas dejarían de existir muy pronto y los guepardos no tendrían que comer. Es tan solo otro ejemplo del sorprendente equilibrio de la naturaleza. Vaya, pero eso no cambia el hecho de que el guepardo es el animal más rápido sobre la Tierra. ¿Correcto? Correcto, y por eso es que gana el premio al récord animal más asombroso. ¿Aún tratas de ser el más rápido? Sí, y esta vez voy a ganar. Tú puedes. Sí. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Bastante admirable, pero no contra esos animales lentos. Pero tenía que ganar de alguna forma. Henry, los récords animales tienen más que ver con sobrevivir que con ganar. Oh, qué lástima. Nunca podré romper ningún récord animal. Pero tú ya tienes un récord. ¿Lo tengo? Claro, tienes el récord de ser el lagarto más asombroso del mundo. ¿El más asombroso? Sí, soy grandioso. Soy el mejor. Sí, 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 soy el mejor. Sí, Henry, lo eres. Lo mismo que todos los demás plusmarquistas animales. Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Gracias!